Un fin de semana especial para los argentinos en Roma. Vamos a tener la visita de Javier Milei a su audiencia con el Papa Francisco. Ya llegó a Roma hoy por la mañana y también va a estar la canonización de la primera Santa Argentina. Estamos hablando de Mamá Antula. Y desde allí se encuentra nuestra compañera de Somos Mar del Plata, Natalia Fernández, que nos va a contar un poco cómo se está viviendo desde allá. Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes o buenas noches para vos. Buenas noches para mí. Ustedes lo han dicho, chicos, acá son las seis y moneditas de la tarde, pero como verán ya, la oscuridad reina aquí en la ciudad de Roma. Realmente hay mucha expectativa respecto a lo que será la canonización de Mamá Antula, como decían ustedes, la primera Santa Argentina, santiagueña. Ella, por supuesto, también laica. Sepamos esto que es muy importante, es un dato fundamental. Ella no era monja, no era religiosa, sino que era laica. Y decidió, a partir del momento de la expulsión de los jesuitas de nuestro país, continuar con ese legado de los ejercicios espirituales que ellos mismos llevaban a cabo y que a partir de ese momento no iban a poder seguir haciéndolos, decidió entonces seguir organizándolos, consiguiendo en cada lugar donde paraba quien los hiciera, quien los llevara a cabo, porque, como sabemos, los laicos no podemos llevar adelante estos ejercicios, sino que tienen que ser religiosos, tienen que ser sacerdotes. Así que, con toda esa misión en sus manos, es que Mamá Antula hoy llega a los altares, nuestra primera Santa Argentina. Y hoy tuvimos una audiencia con el Papa. Tuvimos la alegría de que el Papa pudiese recibirnos. Fue una pequeña cantidad de gente, mayormente argentina, por supuesto, y esta bendición de poder compartir un ratito. Fue pequeño, pero valió la pena con el Santo Padre, que habló, entre otras cosas, por supuesto, de la necesidad de la santidad en nuestro país, y también de los valores evangélicos que encarnó, precisamente, Mamá Antula, que es lo que la va a llevar a los altares a partir de este próximo domingo. Bien, Natalia, fuiste una privilegiada. ¿Cómo es ese encuentro? Me imagino muy emocionante, ¿no? La verdad es que es fantástico. En mi caso soy una persona de fe, así que realmente lo viví con una cuestión especial, un sabor especial, ¿no?, que tiene que ver con encontrarse con quien es la máxima autoridad desde la Iglesia a nivel internacional, como es el Papa Francisco en estos momentos, escuchar sus palabras, poder verlo personalmente, y después que sobre el final de esa audiencia nos pudiésemos acercar, cada uno de los presentes, a estrechar su mano, explicarle que éramos de Mar del Plata, no mucho más que eso, porque lo que piden siempre es que el saludo sea muy breve, así que poder estrechar su mano, como nos lo solicitaron también, porque ustedes saben que hasta que él asume como Papa, antes lo que se hacía era ponerse de rodillas frente a esta autoridad eclesial o bien besar su anillo. Acá es totalmente distinto y a pedido de él específicamente es que simplemente lo que se hace es estrechar su mano. Entonces uno puede intercambiar un par de palabras nada más. En mi caso, bueno, como vinimos con mi familia, con mi marido y con mi hijo, fue presentarnos, decirle que éramos de Mar del Plata, y no nos salió nada más que eso, nos hubiese encantado decirle un montón de cosas. La verdad es que la emoción es tan grande cuando uno se encuentra delante de una persona como es Francisco, que realmente no te sale ninguna otra cosa. Así que la verdad es que lo vivimos con muchísima emoción, sobre todo habiéndolo vivido en familia, como les digo. Esa oportunidad única de estar los tres con él. Y más allá, Natalia, de ser la máxima autoridad de la iglesia, para nosotros sigue siendo un poco Jorge Bergoglio, lo sentimos cercano con la humildad que lo caracteriza. Absolutamente, no solamente la humildad, sino la posibilidad también, estando acá en Roma, y de estar escuchando hablar a tanta gente, en tantos idiomas distintos, porque estamos en un lugar que realmente es muy cosmopolita. Entonces, afortunadamente, encontrarte con alguien que habla tu mismo idioma, pero que además tiene la jerarquía que tiene Francisco, y esta cercanía, como decís vos, ¿no? Esta posibilidad de poder abajarse hasta donde está uno, estrechar nuestra mano como si fuera uno más de nosotros, realmente es muy emocionante. Es como que lo terminás de saludar y automáticamente se tiza algo distinto, ¿no? Una paz muy particular, muy especial, que es lo que él transmite, como decías vos bien, a partir de esa humildad que lo caracteriza, ¿no? Y a raíz de eso, es también todos esos cambios que se han ido viviendo en la iglesia y que se siguen viendo, ¿no? Porque a partir de muchas decisiones que él está tomando realmente, el cambio que se está viviendo en la iglesia es muy, pero muy grande. Natalia, ¿cómo se espera que sea la ceremonia? El domingo va a ser esta ceremonia de canonización a mamá Antula. Se espera también que esté Javier Milei ahí, ¿no? El presidente. Mirá, acá mucho no se habla de esa cuestión. Es decir, está más el acento puesto en lo que será la canonización. La expectativa, por supuesto, está, pero la verdad es que no hemos tenido la posibilidad tampoco de charlar con él. Como te decía recién, el encuentro es tan breve, el encuentro que tenés con el Papa, que realmente no hemos tenido oportunidad de charlar acerca de este tema. Obviamente sí sabemos que se espera su presencia. No sé decirles con seguridad o con certeza si realmente va a estar en la misa de canonización o si el encuentro va a ser después, porque se había hablado de que la audiencia sería el lunes. La canonización va a ser el domingo por la mañana y la audiencia de ellos sería el día lunes. Muy bien. Bueno, Natalia, te veo con frío ahí para ir terminando. Mucho frío, ¿no? Parece. Vamos a decir la verdad. Yo soy friolenta, pero convengamos que vengo del verano de Mar del Plata, que está siendo bastante abobiante en estos momentos y realmente me encontré con una temperatura que venía siendo muy benévola, ¿eh? Porque nosotros llegamos antes de ayer. Si estoy diciendo bien, sí, antes de ayer. Y nos decían que era una temperatura muy agradable y era verdad, 17 grados para llegar era muy agradable. Ayer empezó a refrescar un poco y hoy realmente el frío se siente porque hay bastante viento también. Acá estamos reparaditos porque no sé si ustedes pueden ver detrás de mí que estamos en una callecita muy angosta, muy pero muy bonita, donde hay lindos lugares, lindos restaurantes para comer, lindos lugares para comprar recuerdos y demás. Por acá también pasan autos, aunque ustedes no lo crean. Es que todo esto que se ve, pasan autos. Entonces uno va caminando y de repente se encuentra con que tiene un vehículo al lado que quiere avanzar. Pero realmente sí, la noche está muy, pero muy fresca a comparación, por lo que decíamos recién, a comparación con lo que se venía teniendo hasta ahora. Bueno, Natalia, hermoso Roma, la verdad. Te agradecemos esta comunicación y más estando en un fin de semana tan especial para nosotros los argentinos. Decías, por último, lleno de argentinos, ¿muchos hay? Muchos argentinos, inclusive en esta audiencia de las 100 personas que seríamos aproximadamente, si es que llegábamos a 100, fue muy acotada la cantidad de gente que pudo ingresar. Realmente entre el 80 y el 90% éramos argentinos. Y bueno, recalcando esto que vos decías recién también de la humildad del Papa Francisco, que también tiene que ver un poco con esa, entre comillas, rebeldía, podríamos decir que tiene, de decidir que sea la primera santa argentina una santiagueña, originaria de la República Argentina y con todo lo que significó también para la Iglesia el compromiso que ella asumió y que la convirtió realmente en una mujer digna de la santidad.